El presidente Donald Trump declara emergencia nacional por el coronavirus y sus crecientes casos en el mundo y Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró en la tarde de este viernes una emergencia nacional por el coronavirus y su creciente incidencia en Estados Unidos. La medida que permitirá desbloquear hasta 50.000 millones de dólares en fondos federales para ayudar a los Estados Unidos y localidades de Estados Unidos a combatir la enfermedad. Para dar rienda suelta al poder del gobierno federal, hoy declaró una emergencia nacional, dijo Trump en una rueda de prensa en la Rosaleda de la Casa Blanca. El mandatario también anunció un aumento de la capacidad de pruebas para el coronavirus en la rueda de prensa. El presidente dijo que no creía que todos los estadounidenses debían hacerse la prueba a menos de que tuvieran ciertos síntomas. Trump había insinuado el jueves que estaba considerando tomar medidas de emergencia y dijo a los periodistas en la oficina oval que estaba pensando en invocar la ley Stanford para declarar una emergencia nacional. Tenemos poderes de emergencia muy fuertes bajo la ley Stanford, mencionó el presidente durante una reunión bilateral el jueves por el primer ministro irlandés. Lo tengo memorizado prácticamente en cuanto a los poderes en ese acto. Y si necesito hacer algo, lo haré. Tengo derecho a hacer muchas cosas que la gente ni siquiera sabe, agregó. Según la ley Stanford, una declaración de emergencia de enfermedades infecciosas del presidente permitirá a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporcionar fondos de ayuda por desastres a los gobiernos estatales y locales, así como asistencia federal para apoyar a la respuesta del coronavirus. La ley permite a la agencia sortear las barreras legales para distribuir más rápidamente dicha ayuda. Las declaraciones de emergencia se usan con mayor frecuencia en casos de desastres naturales, pero también se pueden aplicar a brotes de enfermedades en el caso del coronavirus. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.